A cuatro meses de las elecciones presidenciales en Colombia, crece la preocupación por el abstencionismo. En los últimos procesos electorales, más del 50% de los electores no acudió a las urnas, una cifra que podría aumentar este año e influir de forma trascendental en los próximos comicios. Expertos aseguran que la corrupción y la falta de credibilidad en el sistema político son las causas de que cada vez menos personas quieran votar. Colombia recibe 2018 con las campañas electorales calentando motores para las elecciones presidenciales el próximo 27 de mayo. Los candidatos no solo se enfrentan al desafío de sacar adelante un país marcado por escándalos de corrupción, narcotráfico y conflicto armado, sino también al reto de vencer una abstención electoral que va en aumento. Se calcula que seis de cada diez electores con posibilidad de votar deciden no hacerlo. Esto quiere decir que el próximo presidente de Colombia llegaría al Palacio de Nariño con un bajo porcentaje de apoyo. En estas próximas elecciones va a haber un problema muy complicado, que es la movilización de unos 33 millones de votos potenciales, de los cuales la gente joven es bastante, son unos 7 millones de votos. Ellos solos podrían decidir quién va a ser presidente, pues no quieren votar. La gente de edad mediana es muy importante, pero también su participación es un poquito más alta, pero tampoco han querido movilizarse mucho. Y la gente mayor está todavía muy acostumbrada a seguir maquinaria política y a cobrar por el voto. La abstención en Colombia en procesos anteriores ha alcanzado hasta el 60% en elecciones nacionales, una cifra preocupante para el país, ya que permite que la llamada maquinaria política o compra de votos sea la que elija el próximo presidente de la República. De acuerdo con el analista Jorge Gaitán, la falta de participación en elecciones es un infantilismo político de los ciudadanos, quienes ya no creen en el sistema político del país. Conclusión, la abstención favorece a las maquinarias. Y las maquinarias hoy tienen asegurados cada uno de los dos bloques unos 7 millones y medio, 8 millones. Para ganar las elecciones tienen que pasar de ahí. Yo creo que la gente simplemente rechaza al sistema político colombiano. La gente sabía que había corrupción, pero no se había mostrado tan claramente. Entonces hoy, sobre todo la gente joven, que es más honesta, realmente yo creo que preferiría no votar. La falta de credibilidad en las instituciones, una larga lista de candidatos presidenciales y la polarización que dejó el acuerdo de paz firmado con las FARC, tienen en duda a los ciudadanos a la hora de salir a votar. Mientras muchos jóvenes desconocen la actualidad política del país y no ejercen su derecho al voto, otros deciden participar con gran desilusión. No sé por quién votar porque la verdad este país es mucha corrupción y la verdad pues no, no he decidido por qué. Quizás no estamos como muy conectados, no tengo mucha información con lo que está pasando, entonces a veces lo dejamos a un lado y por ejemplo no sé, tengo amigos que solo votan por un descuento en la matrícula. Sí, sí voy a votar porque me gusta empezar la democracia y segundo, pues voy a votar por el menos malo de todos. A cuatro meses de las elecciones presidenciales en Colombia aún no hay favorito. A la Casa de Nariño aspira más de una decena de candidatos y según las más recientes encuestas de opinión, ninguno supera el 20% de la intención de voto. Diana Castrillón, CGTN en Español, Bogotá.